Distribuían por delivery marihuana y éxtasis en discotecas y distritos de Lema. Envuelto en aluminio, camuflada como si fuera una chocoteja pero rellena de droga. Así vendían su ilegal mercadería por delivery en discotecas de San Juan del Urigancho, El Cono Norte y Sur. Se trataba de Los Finos de San Miguel, una banda que contaba con su propio laboratorio de droga que desarrollaba en costosas máquinas selladoras. A través de un seguimiento al que realizaba el delivery, la policía logró dar con esta vivienda ubicada en la urbanización Maranga, en San Miguel. Ponle la pared, jefe, ponle la pared. Los chalecos. Dentro se halló la gran cantidad de droga entre marihuana y éxtasis. Se ha intervenido a cuatro sujetos, entre ellos se ha capturado al cabecilla que responde al nombre de Guillermo Andrés Mejí Chaparro, conocido con el alias Piqué, y se ha decomisado más de mil pastillas de éxtasis. En medio de las bolsas, estos pequeños dulces de chocolate que para la policía contendría la potente droga sintética. ¿Lo que sería éxtasis también? O sea, tenía chocolate, almendra y lo hemos remitido casualmente al laboratorio a fin de que determinen qué composición, no descartamos que también haya sido preparado con esta droga de lo que es el éxtasis. Esta banda era contactada a través de las redes sociales. Todos fueron detenidos y serán investigados por el delito contra la salud pública.